Este libro es una versión amplia y modificada de En amarillo oscuro de 1994, el que nació de la búsqueda mediante la palabra poética del sentido y la sacralidad encerrados en la cosmovisión andina y que no nos llevó como herencia pues la civilización se encargó de cortar esos hilos. Para En amarillo indagué en reversa, es decir, tratando de encontrar algunos de los códigos perdidos. Para eso en 1989 asistí a un seminario sobre la arqueología textual del Huamampoma quedaba en la Universidad de Chile la arqueóloga Victoria Castro. Con Vicky habíamos tenido innumerables conversas sobre este punto, la importancia de ir rescatando esos hilos, esa forma de pensar, de conceptualizar, que también es parte nuestra. Vicky ha dedicado su vida a esa indagación, con trabajos en terreno y hermosos textos. Ha formado generaciones de indagadores. El estudio sobre plumas y plumajes en Huamampoma, de la entonces alumna, hoy coordinadora de la carrera de Antropología y Arqueología, y doctora Isabel Cartagena, fue el punto de partida para hacer ese camino, con la intención de no traducir el pensamiento andino, por nombrarlo de alguna manera, o sus conceptos a los nuestros. Aún no sabemos qué significa el énfasis en las plumas de los pájaros tropicales, el tornasol, la quema ritual de las plumas, luego las piedras, monumentos mudos. ¿Cuál es su sentido sagrado? ¿A qué responde esa geometría? Preguntas y más preguntas sin respuesta. Ir a los lugares, Sacsayhuamano, Yantaytambo, Machu Picchu, Tomar fotos a las piedras, luego observar esas fotos y dejarlas hablar. Y el agua, la sagradidad del agua, también in situ, con la ayuda de Leóncio Vera, guardador y arqueólogo de esos lugares, que me hizo ver los pequeños animalitos de piedra, lagartos y serpientes que custodiaban esa agua que hoy no está. Este libro está dedicado a la memoria de mi padre, que murió, que había muerto hace poquito. Y esta lectura ya la quiero dedicar a mis hijos preciosos que están ahí, porque tampoco, nunca tienen tiempo, y ahora están, y además mi hijo me está vendiendo el libro. Cosa que la Cori hizo hace 20 años con este, así que una vez caos. Mariposa nocturna se ha metido en mi alento, apretado los labios. ¿Cómo voy a nombrarla? Pregunta en espiral, el aire de la boca. Sonriendo en un recodo está inventando cómplice para vestir mi crietas. ¿Dónde están dentro de este vacío? Me pregunta sin aire buscando azules, verdes. Contener esta busca, esparcirla al oscuro con unos trazos blancos, gruesos, lepido desde el pecho. No hay blancos, ni siquiera hay azules en estas pinceladas. Responde con el vértigo de diluirse en el aire, si no puedo nombrarla siquiera con los ojos. Con ríos impregnándola, arroyos desbordándose por el gris de la piedra, sueña vistiendo sus contornos de cómplices oscuros. Colores nunca vistos, guarda la cuenca del ojo. Sabores muy antiguos debajo de la lengua, me dice separando los labios. ¿En qué hueco en los dientes se alojaba la lengua cuando nombraba el rojo? Me pregunta impaciente. Entiendo la estocada de deseos granates, púrpuras, escarlatas. He cindido los bordes y la oquedad del pecho. Tengo este surtidor de rojos tan próximo a la boca que hasta puedo lamerlo, acercarle mis labios a sus labios espesos antes que ellos empiecen a gotear por la piedra y sean bebidos, acallados a sorbos, por capas de hierba seca. Desde el silencio turbio sube al armazón de mis ramas, pidiendo tornasoles en tonos que jamás podrán alcanzar el pincel, dice tamboreleando al caracol de mi oreja. Parpadeando el sonido, llena de filigranas el aire de mi boca. ¿De dónde estos colores? Dice erizada mi piel abriendo un abanico de plumas tornasoles. Anaranjado en el dorso, azul añil en las alas, bandas de color violáceo debajo de los ojos. Coloreando el oscuro bailan con brillos que jamás pudo alcanzar el pincel, ni el tinte más perfecto, dice el tamboreleo. ¡Pam, pam! Les agradezco nuevamente que hayan venido a acompañarme.